Si bien ya se determinó que cuatro taxistas que participaron en los bloqueos de la zona hotelera de Cancún perderán su concesión, aún hay 93 procedimientos abiertos, informó el titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, detalló que 80 corresponden a redes sociales, aunque no han procedido debido a que no les han dado seguimiento a las denuncias. Explicó que aún falta que la Fiscalía General del Estado resuelva las 13 denuncias que en su momento recibió, sostuvo que solo se ha logrado retirar la concesión a cuatro taxistas porque las pruebas y evidencias fueron contundentes. Pero de los demás, además de que no hay ningún sustento municipal, porque no hay ninguno remitido a juez cívico, entonces es como una autoridad que va a decir que castigues a alguien que él no castigó en flagrancia, es un poco complejo. Insistió en que si bien hubieron varios señalamientos, no hay las pruebas y por lo tanto los acusados también tienen el derecho para defenderse. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.